Esta noche el clima es noticia, Alma Valdivia. Efectivamente Hugo, porque el clima es noticia, da inicio la COP28, cumbre del clima 2023, la conferencia de las partes, la conferencia anual sobre clima de las Naciones Unidas que tiene como sede Emiratos Árabes Unidos. El tiempo en que se realizará esta cumbre será del 30 de noviembre al 12 de diciembre y reúne a los líderes de gobiernos, negocios, ONGs y sociedades civiles para alcanzar soluciones concretas respecto a nuestra Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero el tema de este 2023 es concentrarnos en la acción por el clima, la cual no puede esperar. La COP28 hará una revisión y un balance del progreso establecido por el Acuerdo de París. Este tratado climático histórico firmado en 2015 y trazará el plan de acción para reducir las emisiones de forma drástica y proteger vidas. Recordemos que la ODS es la número 13, Acción por el Clima y por supuesto se va a discutir un enfoque global coordinado para abordar, por supuesto, las cuestiones del cambio climático y se va a evaluar en qué punto se encuentra el mundo en lo relativo a limitar las emisiones para frenar el calentamiento global. Por lo tanto, pues es una cumbre muy importante y sobre todo entre el 1 y 2 de diciembre se celebrará durante la COP28 la Cumbre Mundial de Acción por el Clima, esta ODS número 13. Porque el Clima es noticia, les deseo que tengan muy buenas noches. Continuamos contigo, Hugo.